En este video me voy a centrar en Sunstreaker, clase deluxe, para Transformers Earthrise. Al paso que va a esta trilogía, estamos cada vez más cerca de tener a casi todos los personajes que salieron en la primera continuidad de Transformers, y eso es algo bastante bueno, aunque desearía que también salieran más figuras de personajes de los cómics. En cuanto a esta nueva figura de Sunstreaker, luce bastante bien, aunque creo que el pecho pudo haber quedado mejor, y el arma que va a traer, la mayoría la van a dejar en la espalda de la figura, para que se parezca más al diseño original, por lo que sí considero que debió traer más armamento. Ahora vamos con las imágenes en fondo blanco, aquí tenemos el modo robot, aquí el modo alterno, ahora vamos con las comparativas. Aquí la comparativa con el diseño original del personaje, aquí la comparativa con la versión clase deluxe de Combiner Wars, aquí la comparativa en modo alterno, y ahora la comparativa con la considerada mejor figura de Sunstreaker, el clase deluxe de Transformers Universe. Personalmente me agradan estas dos figuras, y para finalizar, la comparativa en modo alterno. En general, me agrada este nuevo Sunstreaker, a pesar de que hay detalles que no terminan de convencer. Así que sin nada más que agregar, me gusta, favoritos, comenten aquí abajo lo que piensan de esto, y nos vemos en un próximo video, hasta la siguiente, y cortamos. ¡Gracias!